Correcto, en este momento tenemos campañas para artículos de la escuela, también los alumnos y los estudiantes que están en la escuela básica, de Grupo 8, para avanzar a la escuela y están en el SGB, el Liceo, el Forma y el MBO, para hacer una petición para venir a remarcar para artículos de la escuela. ¿Es una petición? ¿Es una rica que está aquí? Sí, no tengo ningún criterio, pero por lo menos cinco años inscribiros legalmente en abonero, y la entrada de casa está en el mes de 2.100 dólares. Mirando exactamente, me imagino que el montante aquí también está mirando con el mínimo social, el mínimo de luna subida. Correcto, y el trabajo aquí está en el sueldo mínimo, lo cual conocía que está en el 20% del sueldo mínimo. Entonces, en el año 2011 conocía que está en el sueldo mínimo, que está subiendo por 1 juli. ¿Quién artículos hay mayor en la petición para ir a remarcar? Buena pregunta. El artículo que nos está dando es un uniforme de la escuela, entonces, alumnos que vienen a remarcar, que tienen cinco uniformes, más el t-shirt de gym, que tienen un montante para un gasto para artículos en la escuela, entonces, pen, potlo, etc. Y también un montante para que jeans con tas. Me tengo otra pregunta extra, Pablo. Hoy voy a mencionar el montante con mayor mes de gana, o sea mayor, con esa que está. Si está de atrás, es mamá de atrás, está poniendo esa que no junto con el mismo. Correcto, la cual no está dando la entrada de casa, entonces, si es mayor no está atrás, no está dando su entrada junto. Entonces, en el año 2011, está el montante neto de casa. ¿Cuál es mayor no está dando la oportunidad para invitar a los mayores para hacer una petición para esa escuela? Correcto. Nos estáis en especiales para hacer una petición para el artículo en la escuela. Nos estáis en dos ya sabras. La campaña está realizada en el día 29 de junio, en el día 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 de junio de centro, con mayor no está por venir a hacer una petición entre nueve y dos horas de miérdía. El día 6 de junio, cuando está en el día de junio, también nos estáis aquí en el día de junio, entre nueve y dos horas de miérdía, con mayor no está por hacer una petición. En el día de junio, nos está aquí en el día de junio, ya marcha y ya razón, entre mitad de dos para cuatro días tarde, con mayor no por hacer una petición.